Por favor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué tal, Giovannita? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentan, nos encontramos en los exteriores del Centro de Salud Mental Comunitario de Carmen de la Legua, Reynoso. ¿Qué ha pasado esta vez? Los vecinos están denunciando que no se llegaría a renovar el convenio que se tiene entre la Direza del Callao y la Municipalidad del mismo distrito. Esto, pues, evidentemente afectaría a los vecinos. Estamos comentándote que serían más de 2.500 pacientes quienes se atienden en este local y esto, evidentemente, los dejaría sin su tratamiento correspondiente. Como ves, ellos están realizando una arenga en estos momentos porque se sienten bastante indignados. Ellos nos comentan que están muy molestos por esta situación. Caballeros, por favor, comentenme su situación. ¿Ustedes se encuentran bastante preocupados por qué este centro se pudiera llegar a cerrar? Así es, señorita. Estamos muy preocupados porque nosotros queremos que este centro se mantenga para el bien de la comunidad carmelina. Se atienden muchos tratamientos para niños con autismo, con esquizofrenia, depresión, ansiedad. Se da terapia ocupacional, se da terapia de lenguaje. Se da talleres para los padres con respecto al tratamiento de nuestros niños, cómo lidiar con su comportamiento por las condiciones que ellos padecen. Y le pedimos al alcalde que, por favor, se ponga la mano al pecho. Son jóvenes también nuestros niños, nuestros hijos también son jóvenes del distrito que se merecen. Gabriela, ¿le está dando una explicación? ¿Usted tiene a su pequeño que lo atiende? En este sé si es. Mi niña tiene nueve años, ya tiene autismo. Y yo le pido al alcalde que te deje este espacio para el bien de todos los niños de esta comunidad. Gracias. Mira, bueno, evidentemente en este momento pues no solamente están los padres de familia. Ellos también han llegado con sus pequeños, con sus familiares que también se atienden en este lugar. Tenemos también por acá algún vecino de Caballero, por favor, coméntenme su situación. Es más, este edificio tiene cinco pisos. ¿Por qué no le destinan dos pisos para la salud mental? Habiendo tres pisos adicionales. Claro que la juventud también merece, pero también hay una cuestión social y más que todo que tiene que ver con la salud mental de las personas. Es tan importante. Ese es el único lugar donde puede brindarse ese tipo de servicio social a estas personas que son personas que necesitan. Caballero, ¿usted tiene algún familiar, quizás sus hijos? Claro, yo tengo un hijito que le está formando para ayudarle a que se forme como deben ser, ¿no? Sus cuestiones, pero... Lo atienden en este lugar. Claro que lo atienden acá. Muchísimas gracias por su comentario. Es una guía también. Giovanna, quiero hacerte un comentario. Es que por acá tenemos incluso a dos jovencitas que se atienden en este centro de salud mental. Ellas ya llevan bastante tiempo aquí llevando su tratamiento y están bastante preocupadas porque quiero comentarte que ellas en anteriores oportunidades se han atendido en lugares privados. Y lo que a ellas les preocupa es que si este local se llegara a cerrar, tendrían que regresar a llevar un tratamiento privado. Y esto, entendemos, le generaría pues un gasto económico tremendo. Sí, bueno, igual es algo económico y aparte que por mi tratamiento aún no puedo conseguir trabajo y mis papás me ayudan. Mis papás son seres, son personas mayores que son los que me ayudan en todo el tratamiento y todo. Y si esto se cierra, que es una ayuda gratuita de la direza, del gobierno, no sabríamos qué hacer si eso se cierra y todo. Buscar ayuda en otros lados es muy caro y no habría, no habría cómo hacerlo. Muchísimas gracias, sí, Giovanna, te escuchamos. Primero, primero, me gustaría conversar con ella, si por favor me permites o le puedes prestar el retorno para conversar con ella. Por favor, permíteme, Gabrielita, para conversar con, porque está hablando una paciente que está pidiendo que no le quiten la ayuda. Así es, ok, Giovanna, vamos a colocarle el retorno a la señorita para que pueda conversar contigo directamente. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por dar la cara y por contarnos tu historia. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas, por favor? Mi nombre es Alexandra Quito. Y, Alexandra, tú nos comentas que no puedes trabajar por el tratamiento que estás llevando y tus papás te ayudan, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que les dices? Lamentablemente, mi diagnóstico es muy fuerte y por eso tuve que dejar de trabajar por mucho tiempo. ¿Y qué te han dicho? ¿Por qué lo están cerrando? ¿Qué explicación te han dado? No, 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 no nos quieren dar explicación sobre lo que van a hacer. Hemos, con toda la gente que venimos acá al centro, hemos hecho cartas para hablar con el alcalde, pero el alcalde no nos da respuesta, no nos responde las cartas que hemos hecho, ni nada. ¿Tú estás llevando un tratamiento psicológico? El alcalde, Eduardo Infante. ¿Tú estás llevando un tratamiento con psiquiatra? Si es que, por supuesto, quieres contarnos. Sí, tratamiento psicológico y tratamiento psiquiátrico. Ok, entonces estás con medicinas que te da el mismo centro de salud. ¿Te ayudaba con eso o no? Porque esas medicinas son carísimas. Sí, el mismo centro de salud nos lo da gratuito. Imagínate, y ahora les están cortando todo. Es una ayuda que nos dan. Claro, y ya no estás asistiendo, entonces, a consulta. Hasta ahorita no lo cierran, nos han dicho que hasta el 4 de diciembre lo van a cerrar, y estamos a la espera de que no sea así, porque si va a cerrar, tendríamos que buscar ayuda afuera, tendría que hacer algo privado, y eso yo me gastaba 400 soles nada más en medicinas y en atención, entonces, imagínate. Mira, tienes todas las cámaras de Panamericana y toda la atención para que tú misma le pidas al alcalde que, por favor, te escuche y logre, porque tú eres una paciente, no eres la mamá de una persona. Tú misma estás dando la cara y estás diciendo, quiero curarme, quiero vivir tranquila, porque la gente no sabe lo que es tener una enfermedad mental o tener, de repente, no todos saben, tener parientes que sufran de eso. Por favor, tú comunícate exactamente, tienes ahí la cámara, para que le digas al alcalde lo que le pides, lo que necesitas en estos momentos. Sí, le pedimos al alcalde, Eduard Infante, que por favor nos haga la renovación del contrato del centro para poder tener más tratamiento, no solo para mí, sino para todos los usuarios que tienen TDAH, tienen autismo, tienen esquizofrenia, o sea, depresión. Hay un montón de enfermedades mentales que tienen y que necesitan ese apoyo. Esto ayuda también a las mujeres abusadas, de violencia y todo, por favor, no deberían de cerrarlo. Muchísimas gracias, de verdad, no es fácil, no es fácil uno estar enfermo y decir, estoy enfermo, necesito ayuda, no me quiten la ayuda. Ahora, Gabriela, te pido, por favor, si nos permites entrar también y poder conversar con los doctores. Bueno, Ivana, esas han sido las declaraciones de las jovencitas. Bueno, ahora, lo que sí queremos comentarte es que estamos también, digamos, con la otra parte, la otra versión de la historia. Él es el gerente del distrito, el gerente municipal, el señor Moisés Alvarado, que también nos va a dar su versión, porque también es importante escuchar ambas partes de la historia. Caballero, muy buenas tardes, por favor, coménteme, ¿cuál sería su descargo? Buenas tardes, yo no sé si sea un descargo, acá hay una situación es clara. El reclamo no tiene que ser la municipalidad de Carmen de la Legua, tiene que ir a protestar contra el gobierno regional. El gobierno regional le ha mandado cinco años la concesión para que tengan este lugar durante cinco años, y el convenio termina el 2 de diciembre. El gobierno regional maneja un presupuesto de 1.700 millones, más de 500 millones solamente como sede, y la iglesia maneja más de 200 millones de presupuesto, y no han gastado todo el presupuesto. ¿Tienen presupuesto para alquilar un local o tienen presupuesto para comprar un local? En mejores condiciones del que tenemos acá. Entonces, eso tenemos que verlo. Esta es responsabilidad del gobierno regional, esto no es responsabilidad de la municipalidad de Carmen de la Legua. ¿Han dicho que van a cerrar Gabriela o le van a dar la concesión a otro grupo? El alcalde no está en contra de la salud mental. El alcalde está diciendo, así como ustedes tienen el mismo derecho de tener un lugar donde los atiendan, que me parece adable, también los jóvenes tienen un derecho a que es su casa. Discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme. Este edificio, este edificio es de la municipalidad, no es del gobierno regional, es de la municipalidad. Y aquí, algo más que agregar, algo más que agregar. El señor... Y Giovanna, en estos momentos, pues, está generando también un conflicto entre los vecinos y la municipalidad. Una pregunta, Gabriela, puntualmente, ¿qué es lo que van a poner ahí? Porque ya estoy viendo que se trata del espacio, más allá de querer ayudar o no. ¿Qué es lo que quieren poner en ese local? Que vayan ahí, salud mental, y qué tenía que hacer la igreja, condicionar el local, que nunca lo quiso hacer. Así como ahora el señor Robeo luchando, que me parece justo, ¿por qué no le brindan su local que tienen ahí? ¿Por qué no le brindan su local que tienen ahí? ¿Por qué no le traen a la plaza de armas de la municipalidad, de cómo se llama, Carmen de la Legua? Es decir, ok, acá el tema es claro, no politicemos el tema, el tema es técnico, el tema es claro. Es decir, como ellos tienen derecho, los jóvenes también tienen derecho. Puntualmente, ¿qué pasaría con este centro médico en todo caso? ¿Cuál es el propósito que tiene la municipalidad? Darle la posibilidad que los jóvenes puedan estudiar, tener talleres. Tenemos solamente dos locales nada más. Le entiendo que se compartiría este local con los vecinos que llevan tratamiento. Este local es de la municipalidad, todo el edificio es para los jóvenes. Lo que tiene que hacer el gobierno regional es buscar un local donde llevar salud mental. ¿Qué pasaría, digamos, con los vecinos que están reclamando? Que vea, tiene plata el gobierno regional, tiene plata para alquilar, comprar un local. Gabriela, por favor, contigo un segundo, una pregunta. Yo veo ahí a tu mano izquierda jóvenes con carteles y los jóvenes están diciendo que tampoco quieren que haya un centro de salud o no entiendo un poco por qué están unos en un lado y el otro al otro lado. ¿Qué están pidiendo los jóvenes que veo ahí? Sí, vamos a conversar con los jóvenes también para que nos den su descargo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, estamos en vivo para Dilo Fuerte, por favor. Coméntenme, ustedes se encuentran en este lugar, a las afueras del Centro Comunitario de Salud Mental. Llevan también algunos carteles que, bueno, se puede leer que dice que queremos el regreso de la Casa de la Juventud. ¿Qué están pidiendo, digamos, usted? Bueno, ante todo, buenas tardes. Agradezco a la prensa que nos estén visibilizando. Bueno, nosotros somos jóvenes, soy representante, soy representante de la pre municipal que se dio en este momento. Sucede la circunstancia, nosotros no hemos querido que se dieran esta situación, pero nosotros hemos estado alrededor, nosotros hemos estado alrededor de dos años en una casa alquilada que se ha ido prevista por el alcalde. Pero, lamentablemente, esta casa va a ser vendida y al ser una propiedad privada, nosotros no podemos seguir quedándonos. Más de 300 jóvenes, yo soy parte de la beca 18 junto con mi compañera, y estamos preparándonos para un futuro mejor. Nosotros tan solo queremos estudiar. Ya que se ha culminado el convenio... Gabriela, Gabriela... Gabriela... Vuelva a ser... Yo, Bara, te escucho. Le pido, por favor, le puedes poner el retorno a la señorita, que la hemos escuchado con mucha atención, pero sí le gustaría conversar con ella, porque tiene mucha razón al decir que es solo el futuro, pero tiene que ser un futuro sensible también, que se sensibilice con el dolor y con la... Por favor, me encantaría. Bueno, en estos momentos, Giovannita, estamos ingresando a este centro de salud mental. Que no deberían de llegar a pelea. Te estás escuchando. Te puede compartir. Digamos, en este lugar que hay bastante, digamos, pedidos de los vecinos, estamos ingresando en estos momentos al centro comunitario. Vamos a ingresar para poder observar también, digamos, cómo son las instalaciones en este lugar. Estamos observando que estas son, pues, algunas de las instalaciones donde se vienen atendiendo los pacientes que llevan algún tratamiento. Estamos por aquí también con una señorita que es trabajadora también del centro comunitario. Ella nos va a dar también mayor detalle en comentarnos la importancia, la importancia de estos tratamientos. ¿Cómo está, señorita? Muy buenas tardes. Por favor, si nos puede acompañar mientras vamos recorriendo el centro comunitario. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Soy la psicóloga Geraldine Herrera, psicóloga del servicio de adultos del centro de salud mental comunitario de Carmen de la Legua. Si bien es cierto, la salud mental es importante, ya que estamos en una sociedad donde estigmatiza mucho este tema. Y más aún también en este centro de salud mental comunitario que es importante el hecho de priorizar los problemas emocionales, los temas emocionales de los cuales muchos pacientes se aquejan, inclusive los diversos trastornos de los cuales acá tratamos. Acá tratamos con terapia, con un equipo multidisciplinario, correcto, donde hay trabajo social, psiquiatra, doctoras en medicina familiar, enfermeras. Todos hacemos un seguimiento para poder, inclusive, realizar visitas domiciliarias a diversas jurisdicciones, espacios de Carmen de la Legua. También hay muchos pacientes carmelinos acá también que vienen en este centro solicitando atención. Entonces, necesitamos, sería lo más importante, el hecho de que nos puedan avalar en un espacio, en un local donde los pacientes también se puedan atender, ¿no? Más que todo, eso es lo que... Señorita, digamos, ¿cuál es su función dentro de este centro, MED? Yo soy psicóloga, psicoterapeuta, que si bien es cierto, abordo los distintos diagnósticos moderados a graves en este centro de salud mental. Adultos, adultos mayores, también ahí está el servicio de niños y adolescentes, que también contamos con psicólogas, terapeutas de lenguaje, terapeutas ocupacionales. Muchísimo, muy valioso lo que usted nos comenta. Y, Giovanna, también quiero enfatizar de que en este centro también se atienden adultos mayores, incluso mujeres que han sido violentadas. Entonces, esta es una situación muy preocupante. Vamos a ingresar a algunos de los salones de tratamiento. Pero se trata de un tema de sensibilidad, de sensibilizar, de saber que si yo tengo una prima o alguien con esquizofrenia y yo he visto cómo sufre, no pediría que me den una habitación a mí para yo estudiar o crecer como joven y dejaría a mi prima que se golpea la cabeza contra una pared, porque eso es lo que pasa a una persona que sufre de esquizofrenia. Si la gente no sabe, no todos lo hacen, pero yo tengo gente cercana que pasa eso. Tú lo ves, escuchan voces, te sientes mal, gritas. ¿Cómo podría yo decirle a alguien que me ve todo el edificio porque yo soy joven y necesito crecer cuando veo a alguien que no puede ni con su vida? O sea, es sensibilidad. Giovanna, estamos acompañadas también en este momento con otra trabajadora del centro médico y que también nos va a comentar cuál es su preocupación sobre esta situación que vienen reclamando los vecinos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy la licenciada Diana Soto, tecnólogo médico en terapia de lenguaje. Mi función es rehabilitar la comunicación de los niños, adultos, adolescentes. Bueno, nuestra preocupación es que tantos niños como que justo están acá se queden sin tratamiento. Usted sabe que la comunicación es vital para aquellos, sobre todo la gran población que tenemos son niños con autismo, TDAH, trastornos de la conducta, depresión. Entonces, entre diversos diagnósticos que se requiere el tratamiento del equipo interdisciplinario. Justo ahora la psicóloga está con nosotros también trabajando eso. Entonces, nuestra preocupación es que nuestra población se quede sin ningún tipo de atención. Muchísimas gracias por tu comentario. Vamos a seguir recorriendo también este centro médico, Giovanna. Tenemos también por acá alguna vecina que quiere expresar su preocupación. Muchas gracias, Gabriela. Ya regresamos contigo. Para mí es algo simple y depende de cada uno cómo sienta y cómo se expresa. Pero para mí, yo tengo 44 y se ve una persona mayor. Tú ya viviste y a mí déjame vivir ahora porque tú tienes 80 y yo tengo 44. No me parece, me parece irresponsable. No me parece, me parece, me parece, me parece, me parece.